al estar firmando desde la cárcel de Chonchocoro decretos departamentales e incluso designaciones de autoridades que podrían quedar más adelante totalmente nulas. El viceministro ha dicho que el estatuto autonómico y las leyes son claras ya que la sede del gobierno departamental no es La Paz ni la cárcel de Chonchocoro sino el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Si no es lo que establece el estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz y lo que establece también normativas que hablan del accionar y el funcionamiento de cómo tiene que estar el gobierno departamental. Y eso no ha sido aprobado por el MAS, eso no ha sido impulsado por ningún masista sino por el pueblo cruceño, lo que quiera es que ellos tengan que respetar eso. Es un error que está cometiendo el gobernador, no lo decimos nosotros, es más nosotros no hemos generado criterios sobre el tema porque está claro que Santa Cruz tiene su propio estatuto autonómico, tiene sus leyes que hablan del funcionamiento y la organización que tiene que tener su gobierno departamental sin ir lejos. A mediados de diciembre el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, ha firmado, ha promulgado una ley que establece que ante la ausencia del gobernador asume inmediatamente el vicegobernador. Porque está muy claro que su normativa establece que la sede del gobierno departamental Santa Cruz es Santa Cruz de la Sierra. Entonces lo único que está haciendo es poniendo en riesgo a aquellas personas que hoy las ha nombrado desde Chonchocoro como secretarios, que seguramente su accionar en un futuro va a ser observado. En riesgo, solo para que no quede duda, el viceministro dice que está en riesgo la designación de algunas autoridades cuyas designaciones han sido firmadas desde la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Seguimos hablando sobre este tema, pero ahora nos vamos hasta Sucre porque los periodistas abordaron al presidente del Tribunal Constitucional, Petronilo Flores, respecto a qué debería suceder en Santa Cruz, donde aún está en suspenso el hecho de si el vicegobernador asumirá o qué se hará con este cargo, tomando en cuenta que desde la gobernación dicen que ninguno de los cinco requisitos que establece el estatuto se ha cumplido para que tenga lugar una sucesión de Mario Aguilera. Petronilo Flores no quiso referirse a este tema, evitó responder al respecto y justificó su evasión al hecho de que, en caso de que llegue en consulta hasta el Tribunal Constitucional la posición de los magistrados, no quería quedar inhabilitado. Es muy importante que el país espera un pronunciamiento de esta instancia del Tribunal Constitucional como un supraórgano. ¿Corresponde, debe interpretar el estatuto autonómico de Santa Cruz un tema que está ahorita de mucha complicación y coyuntura con relación a que si debe asumir o no el subgobernador la suplencia o en todo caso llevar la cabeza a la gobernación de Santa Cruz? ¿Ustedes deben analizar e interpretar esto? A ver, yo no puedo indicarle y responder específicamente bajo este sentido, bajo estas características. Es posible que llegue. Entonces yo estaría generando mi excusa. Yo estaría perjudicando por previsión de una ley. En el supuesto caso de que llegue, seguramente se conocerá, pero por el momento no tengo ningún conocimiento al respecto. ¿Deben ir a la realidad en lo que es la gobernación de Santa Cruz? ¿Ustedes deben interpretar, no? Disculpe, disculpe, no, 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 no tergiversemos, no tergiversemos. ¿O tiene que llegar? No, 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 disculpe, mira, no tergiversemos. Este es el problema. Muchas veces se consulta, se pregunta así de manera abstracta y la información sale de manera abstracta y distorsionada. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la seguida? Por eso, disculpa, disculpa. O sea, no se trata de una consulta abstracta y de una respuesta abstracta. Esta abstracción se genera en la distorsión de información hacia el pueblo. Este es el problema, ¿no? No, el Tribunal Constitucional no puede agresar un problema y decir, mira, aquí está, aquí está el otro, voy a interpretar. No, 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 hay procedimientos, hay reglas. ¿Una solicitud en caso de llegar a alguna solicitud? Pero eso es distinto, o sea, estamos especulando, estamos especulando. Más bien, hay que estar, hay que estar claros en la información cuál va a ser esa acción en el supuesto caso. Yo no puedo especular. Magistrado, sin embargo, para que quede claro con usted la autoridad encargada, ¿debe llegar alguna solicitud? Simplemente eso, para que ustedes puedan interpretar. Mira, mira, otra vez se va a tener que ver esa acción. Mira, esto puede decir, el magistrado dijo que debe llegar. Cada actor, las autoridades, todos tienen esas posibilidades. No puedo especular respecto a nada más. Bueno, pero no se enoje mucha susceptibilidad en torno a las consultas que existen respecto a qué debería hacerse, cuál el proceder en el caso de la gobernación de Santa Cruz. La mañana de hoy, uno de los asesores del gobernador, Efraín Suárez, llegó hasta la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro para visitarlo. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando allí se le informó de que la autoridad no podía recibir visitas. Laura lo amenazó y le dijo que se le iban a quitar ciertos beneficios que él tenía, que no tiene ningún beneficio, ¿no?, porque es día de visita. Entonces, se ha cumplido la amenaza, le han quitado, le han violentado una vez más sus derechos. El gobernador no está pudiendo recibir visitas, no me han dejado ingresar hoy día, siendo que es un día de visitas. Nuevamente, quiero recalcar eso. No quiero caer pesado, pero quiero que la opinión pública, la población, lo tenga muy presente. Le están cortando nuevamente los derechos al gobernador. Esta es una nueva forma de amedrentar para que el gobernador se calle, para que el gobernador no denuncie todas las violaciones a su derecho que está sufriendo, pero se equivocan porque el gobernador no lo va a hacer. El gobernador no se va a aclarar. Reconocemos perfectamente y sabemos que mientras más lo atrepen, él más va a hablar. Esperamos que el gobierno reflexione, que se comporte de una manera distinta. Ya sabemos que han tomado ya un tinte dictatorial, pero que por lo menos tenga vergüenza de la comunidad internacional, específicamente la Unión Europea, que le ha pedido recientemente que respete los derechos del gobernador y que se restablezca el Estado de Derecho en Bolivia. Entonces, esperamos, vamos. El gobierno, la exdiputada Lidia Patti y la principal denunciante del caso Golpe 1, ha pedido celeridad a la justicia para poder dar una sentencia al actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Sin embargo, Lidia Patti ha indicado que tiene ciertas sospechas de que Luis Fernando Camacho habría logrado ingresar la llamada Cámara Espía a este penal. Pero Lidia Patti ha dejado eso en suspenso y ha pedido que se haga la investigación correspondiente sobre este artefacto. Está en sus manos del Ministerio Público. Ellos tienen que agilizar y por mí tiene que concluir. En este durante cuatro meses que tiene, ya no es cuatro meses, ya está bajando. En ese momento, en ese tiempo, tiene que ser todo concluido, las investigaciones, convocar a los testigos, a los víctimas. Eso es lo que piden dentro de este cuatro meses, etapa de investigación que se ha quedado. En eso, yo pido al señor Ministerio Público, tiene que ser, pues, su sentencia dictada ya. Eso es lo que esperamos. El pueblo también pide. Eso quieren ellos. Ese de Cámara que ha habido, pero el director del régimen penitenciario, dice que no hay ninguna Cámara, nadie se lo ha instalado. Eso es lo que ha sacado el informe. Pero ellos también tienen derecho de hacer, investigar. Eso también ellos, digamos, han dicho al Ministerio Público que se va a investigar. Tienen que investigarse porque tenemos que saber quién ha puesto. O tal vez mentira. O tal vez están para disimular como al Pumari, digamos, por no dar los ministerios que ha pedido, aduana que ha pedido. La ha grabado y con eso se la ha hecho callar al Pumari. Tal vez piensa también que al Ministerio Público quiere hacer callar. Con eso, Cámara, él tal vez lo ha puesto. ¿Con qué confianza podemos decir que estaba ahí? Porque él sabe cómo grabar a sus amigos que tenía que acompañar a desestabilizar al gobierno. Así lo ha hecho. Ahora está en un cuarto libre. Puede poner todo. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a la última disposición que se ha conocido desde el Gobierno Nacional que tiene que ver con los vidrios raybanizados, polarizados u oscuros. El martes pasado se informaba sobre una nueva ampliación para realizar este trámite que vence ahora el 28 de febrero. Estamos en contacto con Adrián Magueño. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la espera. Es funcionario del Viceministerio de Seguridad Ciudadana que justamente nos va a dar mayores detalles de cuáles son los móviles que provocaron una nueva ampliación en este plazo y qué podemos decir respecto a las observaciones que se están escuchando. Hay acciones legales que parlamentarios opositores han anunciado para dejar sin efecto este decreto advirtiendo de que se estaría contraponiendo contra otras leyes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la red. En primer lugar, lo que tenemos que considerar es que no se está haciendo como tal una ampliación de lo que es el plazo del decreto. Por lo tanto, lo que tenemos que decir es que el decreto no tiene una vigencia donde se tengan que dejar de registrar los vehículos, porque posteriormente a cualquier fecha vamos a tener todavía el ingreso de nuevos vehículos al parque automotor, por lo cual se va a seguir brindando el servicio para la autorización de los mismos. Respecto a esto, lo que se ha hecho y la conferencia de prensa que ha brindado ayer el viceministro de Seguridad Ciudadana, el hermano Roberto Ríos, es que va a haber una aplicación progresiva de lo que es la infracción, que está reconocida. Esa infracción progresiva quiere decir que la policía va a comenzar con una etapa de socialización, de concientización para que todas aquellas personas que no tengan las autorizaciones para lo que son los vidrios oscurecidos y polarizados. Este tema y esta fase progresiva de implementación de lo que es esta infracción está relacionada al comportamiento que hemos tenido en cada una de las etapas de la implementación del decreto. El decreto inicial, el decreto 4740, nos decía que los controles para verificar la autorización de vidrios oscurecidos y polarizados tenían que entrar en vigencia a partir de lo que es el 16 de octubre. En ese sentido, a partir del 10 de octubre, hemos tenido un incremento dentro de lo que son las solicitudes de trámite. Antes de esa fecha teníamos un estimado promedio de 70 solicitudes por día y en esa última semana ya habíamos pasado las 300 solicitudes. Y así han ido aumentando las cifras, cosa que el día 30 de enero y el 31 de enero, cada día hemos tenido más de 5.000 solicitudes. El 31 de enero han llegado 8.000 solicitudes también para la autorización de vidrios oscurecidos, ¿no? Esto denota que la población se ha aproximado en la última etapa para realizar este trabajo. Por eso es que se está haciendo esta aplicación progresiva de lo que es la inflexión, ¿no? Señor Magraño, hay varias preguntas. Una de ellas, por ejemplo, ¿cómo se explica de que hay en otros países de la región donde incluso se esté recomendando a mujeres o a personas de la tercera edad? No puedo escuchar. ¿Me escucha ahora, por favor, si me ayuda con el retorno? ¿Me escucha ahora? ¿Me puede escuchar? Parece que está teniendo algunos problemas con la señal de internet. ¿Me confirma, por favor, si me escucha? Ahora sí me escucha, señor Magraño. Hola, hola. Ahora sí me escucha. Ahora sí me escucha. Muchas gracias. Le vuelvo a plantear la pregunta. ¿Cómo se explica que en algunos países de la región se recomiende más bien a mujeres o a personas de la tercera edad utilizar los vidrios polarizados por motivos de seguridad? ¿En qué estudios han basado justamente esta prohibición desde el viceministerio? Lo que tenemos que comentar respecto a esto, que nosotros, la disposición es un restablecimiento de la norma en realidad, no es una norma que haya salido con el decreto 4740, sino que anteriormente desde la gestión 2013 hasta lo que era la gestión 2020, ya se requería de una autorización para el uso de vidrios oscurecidos de polarizados. Lo que ha sucedido es que el año 2020, sin una fundamentación técnica, no sin una fundamentación de lo que era la norma, se ha abrogado lo que era una resolución ministerial y se ha dejado sin efecto la misma. Nosotros, dentro del Ministerio de Gobierno, a partir del trabajo que se realiza a la cabeza del hermano ministro, hemos realizado diferentes encuentros y coordinación con lo que es la población, ¿no? Estamos hablando de lo que es la implementación del plan de barrio seguro, lo que son los reencuentros por la seguridad ciudadana, donde se recaban lo que son las necesidades, los intereses y las demandas de la población. En varios de estos encuentros que han sido a nivel nacional, ha salido precisamente este tema, ¿no? En que se debería restituir lo que era el control para lo que son los virus oscurecidos y polarizados. Asimismo, tenemos nosotros, a través de lo que es la estadística de delitos, que durante el periodo que no ha existido una norma se han cometido más de 1.500 delitos dentro de estos vehículos, relacionado a lo que son violaciones, relacionado a lo que son raptos, a temas de trate y tráfico, ¿no? Entonces, lo que busca la norma es precisamente reducir uno de los factores de riesgo que la población tiene dentro de lo que es la inseguridad, ¿no? Lo que es una acción que está contemplada dentro de lo que es un paraguas integral. Dos preguntas más, licenciado Magueño. La primera pregunta, ¿por qué se establece un trato diferenciado en cuanto a las multas? ¿Por qué un vehículo privado tiene que pagar el doble de un vehículo público, hablando de infractores? Y segundo, ¿dónde va a ir a parar todo este dinero recaudado? Sí, a ver, lo que tenemos que considerar, y por lo que Mesías menciona en un inicio, que están planteando que haya diferentes recursos legales contra la norma que se ha emitido, ¿no? Entonces, en declaración de algunos legisladores que han caído en el error de la información, han mencionado que habría una multa diferenciada, ¿no? Es totalmente falso, esto no es cierto, la infracción por el uso de vidrios oscurecidos o polarizados sin autorización, la multa va a ser de 100 bolivianos para cualquier tipo de autorización, ya sea de servicio particular o de servicio público. Entonces, la mención que hacen los legisladores es totalmente errónea y genera precisamente esto, ¿no? Confusión en lo que es la población y esperemos que no haya este tipo de declaraciones que no tienen un sustento en lo que se está trabajando respecto a las multas. En lo segundo, todos los recursos que se están recaudando precisamente producto del servicio de las autorizaciones van a ir a fortalecer lo que es el trabajo de seguridad ciudadana que se viene haciendo a nivel nacional, ¿no? Tenemos varios proyectos, tenemos que potenciar lo que es el proyecto Pol 110 como un proyecto de tecnología de punta que básicamente se basa en el uso de tecnología preventiva para mejorar la eficiencia en la atención de lo que es casos y emergencias que atiende la policía. Tomás, licenciado Magueño, siempre agradeciéndole por su predisposición. Escuché a Mosa, por ejemplo, en Santa Cruz a los representantes de los taxis y radiotaxis que decían que la sola solicitud de este permiso es un atentado para la economía de estos conductores, pues entre un requisito y otro tenían que tener en el bolsillo cerca de 700 bolivianos, son muchos los requisitos. Incluso algunos dicen que se piden más requisitos que para... ¿Me escucha? ¿Ahora sí me escucha? Licenciado Magueño, ¿me escucha? Ahora sí me está escuchando, me confirma por favor en el momento en el que me escucha. ¿Me escucha? Le estaba consultando sobre el transporte de taxis y radiotaxis que ha cuestionado que los requisitos demandan cerca de 700 bolivianos y que se está pidiendo más requisitos para vidrios polarizados que para portar armas en el país. ¿Es efectivo esto, licenciado? ¿Usted me escucha, por favor? No perdamos el contacto. Vamos a ir a La Paz, por favor, Anaís, si me ayuda. Y es que el transporte pesado ha pedido hoy que les devuelvan el dinero que se le cobró ya en algunas multas. El miércoles amaneció, algunos efectivos amanecieron muy efectivos para cobrar multas antes de que el gobierno amplíe o extienda este plazo para hacer el trámite. El transporte libre dice que ya les han cobrado multas y en virtud de esta ampliación o esta extensión están pidiendo que les devuelvan la platita que algunos ya pagaron. Un 97 han pasado las inspecciones oculares y todo aquello, pero la demora era en la devolución de las dosetas. Y como bien sabes, el día de ayer ya tenía que empezar el control correspondiente y bueno, creo que ha sido en ese sentido cauto el viceministro al indicar que todo este mes de febrero no se va a cobrar las sanciones correspondientes o no se va a poner las multas al transporte en general, sino a partir del mes de marzo. Pero también hay que ser enfático en esto ya que el día de ayer hemos tenido nosotros la denuncia en la tranca de Corapata, camino a Copacabana y también aquí en la Chica Riva. La policía ya ha ido sancionando a los compañeros que prestan el servicio interprovincial por tal razón nosotros las boletas que el día de ayer han entregado. Nosotros vamos a presentar al viceministerio porque si la autoridad máxima del viceministerio ha indicado que existe no una ampliación sino es una tolerancia hasta el final del mes de febrero, yo creo que tendría que la policía tomar en cuenta esa situación.